Desde que fue lanzado en Europa, el Kia Stinger ha recibido numerosos elogios, sobre todo cuando se trata de su versión más extrema con motor de V6 de 3,3 litros, con doble turbo y 365 HP. Por eso, antes de arribar a Estados Unidos, la marca coreana ha apostado por una agresiva campaña publicitaria. Fue así que primero vimos al mando de este deportivo al ex campeón de F1 Emerson Fittipaldi y ahora a nada menos que Steven Tiller, líder de la mítica banda de rock Aerosmith. En el video se ve como el intérprete de canciones como Krassi evita competir con Fittipaldi poniendo en reversa el Stinger a toda velocidad hasta que retrocede en el tiempo y regresa a la época de su juventud. Pero no se preocupe, afortunadamente la marca todavía no ha anunciado una versión del Kia Stinger que lo deje atrapado en el pasado. lo deje atrapado está en el sentido de que el caressi va a DOT console. Después de los ceos programes nos gusta y se tenía un cuidado de la forma de Gracias por ver el video.